Workshop de Maquillaje y Estética, dirigido a profesionales, estudiantes y público en general, domingo 16 de noviembre a las 15.30 horas. Disertantes, José de Lorenzo, de la Universidad de Kennedy, Rosario. Temas, peeling verano con mesorroller, tratamiento corporal, flacidez, estrías, celulitis, con uso de aparatología. Instituto Nueva Estetics, presentación de peinados y maquillaje artístico, a cargo de las profesoras Jerónima Ojeda y Alicia del Río. Zulma Rojas, maquilladora internacional. Temas, make-up con aerógrafo de larga duración, acabado en porcelana, efecto HD, se entrega certificado. Workshop de Maquillaje y Estética, domingo 16 de noviembre, 15.30 horas. Salón Blanco, Hotel Internacional de Turismo de Formosa. Más información www.datanea.tv Producen Data TV y Nueva Estetics, enseñanza y capacitación.